¿Te gustaría conocer la intimidad de este o de este? Entonces no te pierdas este video. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro video más. En algún momento alguien de los que me siguen en YouTube me hizo una pregunta, ¿cómo calibrar un roímetro? No pude encontrar la pregunta, no sé en qué video fue, pero bueno, era una pregunta que me hacía cómo calibrar un roímetro. Así que bueno, para calibrar un roímetro, en principio yo lo que tengo que hacer es conocer el roímetro, saber cómo funciona, el esquemático, qué es lo que tengo que, a dónde tengo que meterle mano y demás. Así que bueno, vamos a eso. Es importante tener en cuenta, y lo vamos a sectorizar, qué elementos tiene un roímetro. Eso es fundamental. Hay distintos tipos de roímetros y cada uno funciona bastante similar al otro. Acá voy a presentar dos modelos, que son los modelos que yo tengo de roímetros, y que funcionan con un sistema de detección de roe que se llama Monimatch 2. ¿Cómo es el asunto? En principio vamos a verlo en forma de diagrama en bloques. El alma mater, digamos, del roímetro es el reflectómetro. Al reflectómetro, ¿qué entra? Entra la señal de radiofrecuencia. La señal de radiofrecuencia que proviene de dónde? Que proviene del transmisor. Entra el reflectómetro, de ahí sale del reflectómetro y va hacia la antena, hacia la carga que yo tenga, porque puede ser también una carga artificial o lo que sea. Básicamente, esta sería la primera parte. Luego de esto salen señales, que en principio las señales del roímetro, que son directa, reflejada y puede tener, si es que ese roímetro mide potencia, potencia. Esas tres señales pueden salir del roímetro, o por lo menos dos, directa y reflejada. Y eso va a un circuito electrónico, que es el que detecta la señal y demás, y la acomoda, digamos, para poderla ver en dónde, en el panel de medición. El panel de medición no es poca cosa, porque justamente ahí es donde nosotros vamos a ver reflejado la potencia en watts. Fíjense que acá tiene la escala en watts, que va de 0 a 10, cuando la llavecita está en 10, y que va de 0 a 100, cuando la llavecita está en 100 watts. Por debajo tenemos la escala de roímetro, y el set, que es donde yo llevo la aguja cuando calibro el roímetro para poder medir a ver qué cantidad de roe tengo. Y bueno, y después los valores de roe, 1,5, 2, bueno, 3, fíjense que después de 3, ya tenemos toda una franja roja indicando que esta es zona de peligro. Es más, después de 2 ya hay que tener ciertas consideraciones, y mejor decir, che, vamos a ajustar la antena, o le voy a poner un transmatch, o algo por el estilo, porque puedo dañar el equipo. Después van a ver que tiene una escalita, acá abajo, que dice FS, y que la escala va de 0 al 10. FS de qué es? De Field Strong, o sea, de intensidad, de fuerza, de fuerza de la señal, digamos. Esto qué mide? Esto es para los roímetros que incorporan una entrada adicional que es de medición de intensidad de campo electromagnético. Por ejemplo, en este caso, en este roímetro, lo tenemos acá. Entonces, ahí es donde yo conecto una antena para después realizar la medición en la escala. Me voy a centrar en este modelo, en el modelo 111, que el OPEC es muy parecido, muy, muy similar, es casi lo mismo el circuito, así que analizando uno, medio como que tengo cubierto al otro. Son muy parecidos, así que las consideraciones son similares. Acá tenemos una vista del roímetro destapado, en la parte de atrás. Vamos a ver que tiene unos cañitos acá, puestos equidistantes entre sí, que son los que toman la señal de radiofrecuencia. Este es un conector de entrada, de salida y demás. Y la señal de radiofrecuencia viaja por el medio del cañito del medio, del alambrecito del medio. Y después, los otros que están a los costados son los que detectan por un lado la directa y por otro lado la reflejada. Estos dos presets que están viendo acá son importantes porque son los que me van a calibrar la escala cuando yo tenga el roímetro en power para medir potencia. Porque fíjense que este, por ejemplo, tiene para medir potencia y tiene para arriba 10 watts y para abajo 100 watts. Bueno, uno calibra para 10 watts y el otro para 100 watts. Después vamos a ver cómo se hace. Y importante ver el tema de los dioditos. Estos son los dioditos detectores que tiene. Después lo vamos a ver un poquitito con mayor detenimiento en el esquemático. Fíjense que a la mitad, en el caño del medio, que es donde están conectados este punto con este, por donde circula la señal de radiofrecuencia, se suelda un capacitorcito. Este capacitorcito es un capacitor de alta tensión de 5 picofaradios. Esta es una toma que hace capacitiva para poder medir la potencia de radiofrecuencia. Y acá tenemos otra visión distinta donde vemos de costado cómo es el aditamento que tiene para poder colocar los cañitos y demás. Este es el otro diodito detector. El potenciómetro. Este es el potenciómetro lineal. El level at, el ajuste de nivel que se muestra acá en el frente. Bueno, este es el potenciómetro. Acá detrás se alcanzan a ver estas llavecitas. Yo las cambié. No son originales de este rodímetro porque las originales se rompieron con el tiempo y las cambié por estas llaves. Y bueno, y el instrumento de medición. Y el instrumento de medición. Así que bueno, nos vamos a basar en este modelo. Lo vamos a analizar para tratar de entender cómo funciona. Hago una advertencia. Ahora, si ustedes llegaron a este video es porque ya tienen un rodímetro, conocen cómo funciona un rodímetro, lo tienen conectado al equipo de radio, saben cómo funciona y demás. O sea, saben cómo se usa. Perdón, no cómo funciona. Saben cómo se usa. Y esto, bueno, ya es como dice el título intimidades del rodímetro. O sea, meterme adentro del rodímetro, ver cómo son los circuitos, ver cómo laburan y demás. Así que bueno. Una parte fundamental del rodímetro, el reflectómetro. ¿Qué es el reflectómetro? Es el aparatito ese que habíamos visto con las varillitas y demás, que es el que sensa, el que toma tanto la directa como la reflejada. Para esto utiliza... Acá les dibujé el planito con todas las medidas y demás. Así que si quieren le pueden hacer un screenshot de pantalla. Y bueno, y acá tienen las medidas y todo eso, ¿no? Y los valores. Tiene... Es una canaleta que tiene 110 milímetros, o sea, 11 centímetros de largo, por 6 centímetros. Se dobla de forma tal de tener 2 centímetros por cada parte, formando una U. Y después se colocan acrílicos o aisladores acá en el medio de forma tal de que se puedan colocar estas 3 varillas, las cuales sirven justamente para detectar la señal de radiofrecuencia. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, la señal entra por acá, viene por acá, ¿sí? Y sale por el otro lado. Listo. Pero, por ejemplo, esta es la entrada. Acá conecto el transmisor y acá conecto la antena. La señal de radiofrecuencia viene por acá y hay una parte que toma, por ejemplo, este diodito, fíjense que está acá, junto con esta resistencia forman una especie de loop de circuito. Esta resistencia va por acá, se conecta a través de esta varillita, se conecta al diodo detector y de acá, con un capacitor a masa, hace el modo de modulador, digamos, de la señal de radiofrecuencia y de esa señal de radiofrecuencia que toma, que pesca por inducción, no está conectado directamente, es por inducción, la convierte en una tensión de continua que es lo que yo llamaría la tensión de reflejada, de la reflejada, de lo que me está devolviendo la antena porque no está bien adaptada. Y por el otro lado, el mismo, nada más que en forma invertida, tengo por el otro lado, ya que uno pesca la señal que va y el otro la que vuelve, por así decirlo, dicho a grosso modo, ¿no? Y acá tengo el otro diodito junto con el capacitor, lo cual hace un integrador acá de señal, un demodulador, digamos, donde también obtengo otra tensión de continua que es proporcional, en este caso, a la señal directa. Recordemos, la potencia directa es la que va desde el equipo hacia la antena y la reflejada, la ref, es la que me devuelve la antena porque no está bien adaptada. Lo ideal es que no devuelva nada, pero bueno, a veces no es tan fácil la cosa. Y acá tenemos un capacitorcito que se suelda al medio, al medio de la varilla. Tenemos este capacitor que se suelda al medio de la varilla y es el que toma la señal de referencia de la potencia, de la potencia de radiofrecuencia. Lo toma acoplado capacitivamente directamente de la varilla central. Por eso es importante que este capacitor C3, que es de 5 picos radio, sea de alta tensión. Entonces, con un par de kilogoles es suficiente. R1 y R2 son dos resistencias que es importante que sean de 150 ohm, no 100 ni 50, ni 150 ohm, 150 ohm. C1 y C2 son capacitores de 10 nanofradios que son estos dos capacitores que conforman el integrador junto con estos diodos. Y después tenemos el diodo 1 y diodo 2 que son dos diodos de germanio. Uno N60 o A90 o cualquiera de esos no hay problema. Y este modelo es el llamado Money Match 2. Así que lo pueden encontrar como referencia si lo quieren buscar. Data del año cincuenta y pico. Así que es bastante antiguo el diseño, digamos. Y muy confiable porque se sigue usando. Acá cito un artículo de Lewis G. McCoy y que es el que hizo una publicación del Money Match Mark 2 que es de la Amateur Radio de abril de 1957 que es donde aparece la referencia del Money Match 2 por si alguno lo quiere buscar interiorizarse un poquitito más. Lo único que voy a decir es que les advierto el artículo está en inglés. Bueno, acá tenemos entonces el aparatito que es el que justamente detecta la señal de radiofrecuencia donde tengo por un lado la directa por el otro lado la reflejada y por el otro lado la potencia. la señal que es una tensión que es equivalente a la potencia. Yo voy a aclarar una cosa. Tanto directa como reflejada son valores de corriente continua. ¿Por qué? Porque los rectifica digamos este diodo tanto este como este. En cambio el valor de potencia es una señal de corriente alterna cuya frecuencia depende de la frecuencia que estoy usando porque lo acopla capacitivamente acá para aislarlo y después poder realizar la medición. Y después bueno la masa este correspondiente. Hago una una descripción también de la construcción de este Monimax 2 en el video que les pongo acá abajo L1WGO presenta construcción de un rodímetro video de el 9 del 2 del 2021 por si alguien lo quiere revisar lo quiere ver. ¿Y qué es lo que hace esto? Toma dos tensiones una tensión incidente digamos que es la tensión que va desde el transmisor hacia la carga y una tensión reflejada que es la que devuelve la carga justamente por no estar correctamente adaptada. Y esta es la formulita esto es lo que hace básicamente el roímetro saca esta cuenta que toma los valores de B máximo y B mínimo de estacionarias y hace la suma de las dos y la resta de las dos y con eso obtengo el valor de la ROE. acá voy a dar un ejemplo este ejemplo lo vamos a usar para simular por ejemplo imaginemos que la tensión directa o B incidente también por eso tiene la I de incidente es de yo mido acá la tensión directa imaginemos que conecto todo esto pongo la antena y en lugar de usar todo el sistema de medición agarro un tester porque también lo puedo hacer con un tester mido la directa acá y me da 12 milivol mido la reflejada acá con respecto a masa por supuesto y me da 3 milivol si yo hago la cuentita 12 más 3 dividido 12 menos 3 me da 1,6 eso que quiere decir que la ROE en ese momento con esos valores es de 1,6 a 1 un ROE relativamente aceptable menor que 2 pero bueno como para ir teniendo en cuenta que no está tan bien adaptado pero bueno puede puede funcionar vamos a ver el esquemático del model 111 que es el roímetro que vamos a trabajar acá tenemos el esquemático donde bueno tenemos el el money match con su salida directa de potencia reflejada y la masa son estos cuatro estas cuatro conexiones son las que salen de el money match aclaro no es que salen cables directamente de acá para nada o sea si salen algunos cablecitos pero recordemos que cuando trabajamos con radiofrecuencia hay que tratar de usar las conexiones lo más cortas posibles y este es el circuito este es el circuito de este modelo el model 111 no muy distinto al OPEC muy 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 similar y fíjense que acá represento la entrada de radiofrecuencia si acá perdón la entrada reflejada o sea que este esto va conectado acá la entrada directa o sea que este va conectado acá la masa que va conectado acá y la entrada de la potencia que viene de este capacitor ingresa directamente acá vamos a ver la parte de ROE la parte de ROE bueno entra la directa acá y la reflejada y se conmuta a través de esta llave que esta llave cual es esta llave es esta llavecita fíjense que para un lado dice FWD de forward de tensión incidente de la directa la que va a la carga la potencia que sale del transmisor y en la otra posición es REF o sea reflejada entonces cuando yo pongo la llavecita para un en una posición tengo REF FS y 100W REF FS y 100W eso que quiere decir que en esa posición cuando está en ROIMET si digo bien cuando está en ROIMET mide reflejada cuando lo uso como medidor de campo mide FS o Field Strong o intensidad de campo o si está en medición de potencia en ese punto mide hasta 100W a fondo de escala no más que eso cuando la llavecita se cambia cuando cambio esta llavecita muevo esta llavecita me voy a la otra posición que dice FWD 10W eso que quiere decir que cuando está en ROIMET es me mide la directa si la forward y cuando está en potencia me mide hasta 10W en esa en esa posición de la llave donde cambio cambio en esta otra llave que dice Power SWR acá está SWR es de Standing Wave Radio que es la ROE ahí es donde mide la ROE y hacia abajo es Power que es donde mide la potencia ahí es donde mide la potencia luego de esto va a través de un capacitor de desacoplamiento directamente al instrumento de medición al instrumento de medición al instrumento este que está acá en el frente con la carátula eso es en la parte de ROE en la parte de medición de potencia en la parte de medición de potencia la potencia entra por acá se rectifica o sea acuérdense que es señal de radiofrecuencia que viene de allá directamente si meto 7 megaciclos viene 7 megaciclos por ahí entonces hago una muestra y la convierto en una tensión de continua entre este diodo y esta red de este capacitor junto con esta resistencia y de ahí a través de esta otra resistencia voy a estos dos preset estos son los dos presets que yo les mostré en la ¿cómo es que se dice? en la en la diapositiva anterior ¿no? y son los que me ajustan por un lado la escala a 10 watts y por el otro lado la escala a 100 watts y este es el potenciómetro del frente que es este que es el level arc que es el que con el cual ajusto la sensibilidad del instrumento por otro lado cuando yo desconecto todo esto o sea cuando no lo uso como roímetro entonces lo puedo usar como medidor de intensidad de campo entonces pongo la llavecita para este lado y lo mido lo que mido es feel strong o sea intensidad de campo para eso tengo un par de diodos acá de germanio que lo que hacen es tomar esa señal a través de una antenita que se conecta acá atrás que se conecta acá atrás enrosco la antenita lástima que no la traje pero bueno enrosco la antenita la saco listo y con eso mido intensidad de campo en la escala ¿no? entonces de acá obtengo una señal de radiofrecuencia que es rectificada digamos por este par de diodos pasa por acá viene por acá si la llavecita tiene que estar en esta posición si no tampoco lo mide y va directamente al level at que es el potenciómetro este para ajustar la sensibilidad y va directamente a la escala aclaración cuando mide feel strong en realidad está midiendo una señal relativa no es que me miden decibeles y lo que yo estoy midiendo no son señales relativas y para qué me sirve entonces si es muy relativo si no sé realmente qué valores y me sirve por ejemplo para hacer mediciones de lóbulos de radiación para saber si por ahí tengo también puede servir para ver si tengo escapes de radiofrecuencia en el coaxial o sea la famosa I3 la corriente en modo común o sea sirve 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 para eso también y es muy útil y es muy muy útil así que bueno ahora vamos a entrar en el funcionamiento ¿cómo funciona? vamos a ir a una simulación que hice con respecto al circuito anterior ese es el circuito que lo levanté de no está en internet lo levanté de yo mismo del model 111 así que si alguien lo quiere lo único que tiene que hacer es la captura de pantalla y bueno y lo tiene y vamos vamos a tratar de simular todas las posiciones de la llavecita como mide y demás así que bueno vamos a eso bueno acá tenemos el circuito les voy a explicar un poquitito las modificaciones que va modificaciones sino como lo lo acomode digamos para para poder hacer una simulación del mismo estoy usando un programita muy sencillo que se llama Lightwire es un programita el Ibeguire es un programita que está es libre está en internet lo pueden descargar y se puede simular circuitos y demás es muy interesante no es muy avanzado por lo tanto para radiofrecuencia mucho no sirve pero bueno para estas cosas sencillas sí por acá vemos estos estas cosas que le puse acá acá estoy simulando con esta fuente que le puse de este lado estoy simulando la potencia que llega acuérdense que esto era la conexión de la medición de intensidad de campo donde yo conecto la antenita entonces con esto yo simulo la tensión de radiofrecuencia que le está llegando a este punto acá simulo la tensión reflejada acá simulo la tensión directa acá simulo la potencia que todas estas señales vienen desde acá y fíjense que le puse el diodo por ejemplo este diodito no es que está metido adentro de la cajita está acá es uno de estos diodos en este caso este es el diodo de reflejada está bien que es este este es el diodo de directa que es este otro y este viene conectado directamente acá la potencia al capacitor que está conectado al money match así que bueno y después bueno está todo el circuito como habíamos como les había dicho anteriormente vamos a comenzar una después de esta pequeña descripción vamos a comenzar como se como mide roe esta cosa bueno recuerdan la la formulita que yo les había dado y demás entonces vamos a ponerlo así así se ve un poquitito más mejor se acuerdan que habíamos puesto valores de reflejada de 3 y valores de directa de 12 bueno vamos a poner valor de reflejada de 3 vamos a simular que acá está entrando 3 acá dice 3 volt imaginemos que son esos 3 miligol lo que pasa que si si no no me da para poder mover la aguja y acá en lugar de en la directa eran 12 volt entonces acá vamos a poner 12 volt listo quiere decir que en reflejada tengo 3 y en directa tengo 12 en estos momentos como es el procedimiento cuando comienzo a simular el circuito ahí estoy simulando el circuito paso la llavecita esta directa bueno a mi me quedó al revés todo el dibujo porque bueno cuando lo levanté al circuito lo miré de atrás y bueno me quedo al revés perdonen pero bueno muevo esta llavecita directa lo primero que tengo que hacer se acuerdan esto lo pongo en directa y ajusto con el level add hasta que haciendo portadora hasta que la agujita me marque el set a fondo de escala hago eso meto acá y entonces con la agujita con el level add fíjense acá está el instrumento fíjense como se mueve si ahí 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 tengo ahí 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 estaría el set si ahí en directa está el set entonces listo ahora que es lo que está pasando está pasando la tensión directa está pasando por esta llavecita viene por acá viene por acá y viene directamente al instrumento y se deriva a masa una pequeña aclaración acá van a ver una resistencia que no existe que es esta resistencia que yo agregue acá para simular la carga del instrumento si esto básicamente sería la impedancia del instrumento más o menos no es que taxativamente es así pero bueno es como para poder hacer circular la corriente y poder mostrar los valores en la simulación pero recuerden esto no está en el circuito original igual que estos dos diodos como dije hace un rato entonces en directa viene la señal por acá va por acá va por acá y lo mide el instrumento de medición y se va a masa este capacitor también desacopla la señal de radiofrecuencia nuevamente para poder obtener una mejor medición teniendo en cuenta que lo que yo necesito es corriente continua para medir este medidor no es de corriente alterna warning bueno listo entonces lo paso a reflejada y la agujita me estaría marcando ahí por ejemplo más o menos 1,6 entonces es 1,6 de ROE así que bueno en este punto tiene 1,6 de ROE listo directa reflejada bueno si imaginemos que la antena no sé el viento me la desacomodó y aumentó la ROE y bueno voy a tener esto voy a obtener de directa pero voy a tener un montón de reflejadas tres qué sé yo entonces bueno así es como como realiza la medición de directa directa hasta el set y reflejada y es lo que me mide acá en el instrumento ese es el procedimiento de medición que bueno todos los radiodifusionados más o menos lo conocen bueno así es como mide ROE y como mide potencia bueno tengo que pasar esta llavecita que estaba para medir ROE SWR la paso para medir potencia entonces en este punto está para medir potencia si yo pongo acá esta llave acá abajo que estoy seleccionando 10W eso qué quiere decir que a fondo de escala me va a medir 10W fíjense que bueno acá no se alcanza a notar muy bien la carátula pero acá a fondo de escala es 10W si la llavecita está puesta en 10W si voy a medir una potencia más alta paso la llavecita a 100 y entonces los 10W me van a quedar por acá más o menos la escala recuerden que no son lineales son logarítmicas y por lo tanto no están distribuidos parejos digamos todas las mediciones entonces bueno ahí está midiendo potencia mide ahí en ese caso estoy midiendo 10W si acá estoy simulando con esta tensión la señal de radiofrecuencia que está tomando este capacitor con lo cual llego a medir 10W a fondo de escala después listo quiero medir más potencia entonces lo paso a 100W entonces fíjense donde queda la agujita esos 10W me quedan por acá ahora ya no están acá entonces los 10W lo mide acá ¿por qué? porque amplié la escala para medir hasta 100W entonces imagínense que ahora listo le subo la potencia le subo la ahí estoy tengo 100W puesto en el transmisor si yo paso ahora la llavecita a 10W la reviento a la aguja contra el fondo así que traten de no hacer eso traten de elegir la escala adecuada para no pasarse de rosca cuando están midiendo potencia por lo tanto y otra otra cuestión otra cuestión que tienen que tener en cuenta es que a veces los picos de potencia pueden superar los 10W en algunos equipos que están toqueteados hago una otra aclaración ahora me voy acordando de cosas hay mucha gente que dice si no me da los 100W porque cuando le pongo la portadora me da los 100W pero cuando hablo no y no porque los picos son de 100W los picos y si yo silbo demasiado delante del micrófono mucha gente por ejemplo le abre la canilla como quien dice y entonces el transmisor en lugar de tener 100W a la salida tiene 120 130 esos 20 o 30W no van a sumar mucho más a la transmisión y si van a hacer correr más riesgo mi transmisor pero bueno cada cual decide cómo arriesgar su equipo eso es cómo se mide potencia cómo calibro el instrumento cómo calibro el instrumento bueno supongamos que este lo lo quiero calibrar con estos dos preset este preset el de 50k el más chico porque ojo depende del modelo este es más chico y este más grande y pero más o menos andan en estos valores este 50k y este otro 200k este es para la potencia más baja y este es para la potencia más alta ¿cómo lo calibro? primero calibro el de la potencia más baja primero no calibro con 100W calibro con 10 entonces acá pongo la la llavecita en potencia pongo la llave en 10W está bien y entonces acá lo calibro de forma tal de que este tenga 10W a fondo de escala fíjense que si yo muevo este preset voy muy bien voy alterando la medición del instrumento ¿por qué? porque la señal viene por acá viene por acá acá se rectifica digamos acá viene por acá viene por esta resistencia pasa por este preset no sigue por acá porque acá está desconectado sigue por este preset y se conecta a través de esta llavecita al instrumento de medición directamente no pasa por el atenuador este porque si no estaría modificando recontra modificando las mediciones ¿y qué pasa cuando paso a 200W? fíjense se me cae la agujita ¿por qué? porque en este caso ya viene la señal por acá viene por acá viene por acá viene por acá pasa por este preset también 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 y sigue acá está desconectado y sigue a través de este preset y se conecta al instrumento de medición ¿qué quiero decir con esto? que primero se calibra este preset se lo deja como está no se lo toca más en 10W por ejemplo para este instrumento o similares el pyramid también es igual y después lo paso a 100W y calibro este otro preset y calibro este otro preset y en este caso como lo que yo estoy midiendo es 10W acuérdense que estamos calibrando con 10W entonces acá lo muevo a este para que me mida 10W listo perfecto me mida 10W en esa escala que sería por acá más o menos como más o menos marca la aguja por acá ¿se dan cuenta? entonces los dos este preset labura solamente en baja potencia y en alta potencia laburan los dos sumados así que importa mucho si se descalibra este se me va a descalibrar este otro también tengan en cuenta eso espero que se me haya en la potencia y así es como se calibra en potencia bueno listo ya desconecté todo ya está ya me di potencia me di reflejada todo listo ya no tengo reflejada ya no tengo directa ya no tengo potencia porque desconecté el instrumento no tengo tensiones por acá de ningún tipo y ahora lo que yo quiero medir es feel strong ¿qué quiero medir? este quiero medir reflejada entonces para eso me voy con la llavecita para este lado este para medir reflejada ¿por qué? porque pasa a través del potenciómetro este viene por acá viene por acá y toma la señal que proviene de la antenita fíjense que esa señal que viene de la antenita no se va para este lado porque tengo este diodo que es el diodo este ¿no? el de reflejada entonces impide que esa señal se vaya para este lado y sigue por acá sigue su caminito hasta llegar al instrumento de medición y entonces ¿qué mide ahí? mide esto fíjense cómo se mueve la agujita hola 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 bueno no es tan así pero bueno acá yo estoy simulando que me estoy alejando o que me estoy acercando con la antenita al transmisor mientras más me acerco al transmisor lógicamente la potencia va a ser mayor la intensidad de campo que me va a medir va a ser mayor y cada vez así que bueno de esta manera funciona el medidor de campo pero para eso tengo que tener el instrumento desconectado directamente es más el medidor de campo se utiliza como un instrumento que lo llevo en la mano haciendo las mediciones como este instrumento es totalmente pasivo no tiene pilas batería nada siempre va a medir intensidad de campo y entonces yo voy a poder por ejemplo con el medidor de intensidad de campo realizar el lóbulo de irradiación de una antena verificar si tengo pérdidas en una en una línea de transmisión por corriente de modo común qué sé yo si tengo si mi handy transmite o no transmite listo le acerco ahí a la antenita tum mide la aguja mueve la aguja bueno listo ya está funcionó bueno espero que se me haya podido entender y no haya ocasionado más confusión así que bueno pero bueno este es el circuito esquemático así es como funciona este rodímetro y muchos otros rodímetros más este el OPEC el Pyramid y muchos otros que tienen el Money Match hay otros que no tienen el Money Match hay otros como Walmart y demás que utilizan un toroide y demás captan con un toroide y todos los chiches a mí particularmente ese modelo medio que no no me convence mucho anda pero no sé por qué no prefiero este este sistema pero cambiaría solamente el sistema que que toma la tensión directa y la reflejada porque después este circuito vale para para cualquier sistema de adquisición de directa reflejada que yo tenga de este lado así que bueno así es como funciona esta la intimidad de un roímetro como funca y espero que esta simulación más o menos le haya traído un poco más de de luz acerca de esto bueno como ven no es tan complejo como funciona un roímetro eh son todos circuitos pasivos no tienen tiene diodos nada más en todo caso pero tiene todos circuitos pasivos o sea que no es necesario este tener un gran instrumental para poder este para poder medir sus componentes si están bien o no que se le suele quemar de un roímetro generalmente los diodos de detección o sea los diodos de germanio a veces se suelen quemar no y bueno hay que cambiarlos por otros importante que estén bien aparejados los diodos por qué porque las las tensiones tienen que ser iguales y cómo puedo verificar eso les doy un pequeño dato si yo este conecto en el en el roímetro bueno este es entrada de antena y esto es transmisor lo lo dice acá en el lo dice acá en el frente ¿no? bueno entonces esto es antena y esto es transmisor entonces lo mido de un lado y mido y después lo giro al revés y me tiene que medir lo que me medía en directa me lo tiene que medir en reflejada y viceversa si este si invierto las conexiones porque en realidad es indistinto lo único que me hace este que pueda seleccionar una cosa u otra bueno es la llavecita de selección así que bueno espero que este video les sirva como más para más o menos entender las intimidades de un roímetro perdonen mi modulador personal pero no ando muy bien de del mismo así que bueno la disculpa del caso así que bueno muchísimas gracias por seguirme 7-3 a todos y que la radio frecuencia los ilumine Mónica F Mónica 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 Mónica